Son las 8 de la mañana con 26 minutos... ¿26? 26. 26 minutos. Recuerde que estamos además junto a nuestra unidad móvil, desplazados. Hoy particularmente comienza la mañana desde Palomares. Vamos a tomar contacto inmediatamente con Daniel, quien justamente desde este sector, saludando a toda la gente del sector Collao, hacia el sur. Vamos con Daniel. Daniel, cuéntanos. Claro, Yusel, le mandamos también un muy fuerte abrazo a toda la gente que se conecta hasta ahora de la mañana. Ahora, miremos un poco lo que va a ocurrir en este momento cuando circule esta máquina de la locomoción colectiva. Y ustedes se van a dar cuenta de inmediato de lo que han dado cuenta acá los vecinos y tiene que ver con un forado. Veamos lo que va a ocurrir justamente en este momento si es que la máquina continúa su recorrido con la habitualidad. Parece que esta persona ya estaba al tanto de lo que ocurría. Fíjense la prueba trasera. Y es lo que le queríamos contar acá desde el sector Palomares. Yo me voy a ubicar, aprovechando que no viene ninguna persona, para que ustedes más o menos dimensionen cuánto es el forado que se encuentra en este lugar y que no está señalizado. Aproximadamente desde el punto más bajo de este evento, hay aproximadamente unos 20 centímetros más o menos, que es casi en algunos lugares, ¿cierto? Lo que alcanza en algunos vehículos hasta tres cuartos más o menos, un cuarto, perdón, digo, del neumático, entonces, de un vehículo menor. Al parecer, este conductor, entonces, está advertido de lo que estaba, ¿cierto?, ocurriendo en este lugar, porque evitó pasar por este sector. Sin embargo, hemos visto que algunas personas no se dan cuenta de esta situación y simplemente pasa porque este es un lugar para detenerse. Es una esquina de Avenida Chile con Nonguén, donde hay señalizado un pare, tanto en el piso como también el signo ubicado en toda la esquina. Por lo tanto, los vehículos deben detenerse ahí y muchas veces no se percatan de esta situación que, tal como lo hemos contado, no tiene ninguna señalética avisando que haya, a lo mejor, algún trabajo que hacer o quizás, por ejemplo, o alguna situación, ¿cierto?, que destaque y que haya producido este hoyo, ¿cierto?, que se encuentra en el lugar que aparentemente es la tapa de una canaleta. Al parecer, por el olor que tiene este sector, sería de agua potable porque no tiene ese característico olor de aguas servidas, pero claramente preocupa que los vehículos pasen por este lugar, que los vecinos también sufran, que se desgaste no solo el vehículo, sino también todos los amortiguadores, por ejemplo, que están involucrados en el motor, ¿cierto?, y en el vehículo que ellos están circulando. Sin embargo, es una situación también particular que se da solo a metros de lo que le acabamos de mostrar y tiene que ver con esta, no sé cómo llamarla, la verdad, porque es como un pronunciamiento hacia arriba, ¿cierto?, de la extensión de una canaleta, que también, ¿cierto?, al parecer esto es de madera, por lo menos. Pero imaginémonos a las personas, ¿cierto?, que vienen circulando por el lugar y, por ejemplo, de noche, ¿cierto?, si bien hay un poste que está, ¿cierto?, iluminando este lugar. No queremos imaginar, por ejemplo, a alguien que va distraído, va con su hijo de la mano, va caminando en este gesto y el niño, sin darse cuenta, se puede tropezar, puede caerse, ¿cierto?, y puede caer en este sector que se ve, ¿cierto?, hace pocos momentos construido, ¿cierto?, sobre cemento, sobre todo, por ejemplo, lo decíamos anteriormente con los niños que van, ¿cierto?, a jugar a la multicancha, muchos de ellos van, ¿cierto?, corriendo, porque quieren también tener un lugar, ¿cierto?, para poder jugar también lo más rápido posible y quizás van mirando distraídos en el teléfono y pueden, por ejemplo, encontrarse con esta situación. En ambos lugares no hay ningún aviso de lo que está ocurriendo acá en Palomares. La verdad, Daniel, que los dos hoyitos que tú nos muestras ahí tienen que ver básicamente con un abandono, ¿ah? Derechamente, parece que esto no se ha dado aviso. Suele ocurrir muchas veces en los barrios y ahí a lo mejor algunos vecinos de otros puntos nos podrán contar si esto ocurre. Yo lo he visto en otros barrios donde como nadie va, se termina poniendo una tablita y cuando ponen la tablita, esta tablita se convierte en una solución permanente. Ahí hay un vestigio de lo que puede haber sido en algún minuto un tablón. Claramente, el paso de los vehículos, la fatiga material, termina hundiendo, hundiendo. ¿Cuál es el problema, Daniel, en la noche, me imagino yo, o incluso para algún cruce peatonal, que alguien se pudiera accidentar? ¿Es un peligro? Es un peligro. Sí, lo que pasa es que, Daniel, nosotros tuvimos, digamos, la ventaja de que dimos una micro, la locomoción colectiva, que hace recorrido habitual. Él sabía que estaba este forado en el suelo y lo puede esquivar. Y si pasamos, quizás, a alguno de nosotros, que habitualmente no vamos al sector, que estamos preocupados, ¿no es cierto?, de todo lo que significa estar manejando y no nos damos cuenta que está ahí, puede ser, como tú decías, un daño para el auto. Y, por otro lado, también está este obstáculo en la parte peatonal de que si una persona va distraída, que a todos también nos ha pasado, se puede caer. Se puede trochar el pie, puede pasar un adulto mayor. O sea, finalmente, como dice Youssef, está muy dejado este lugar y todavía no estamos lamentando un accidente. Porque, al parecer, la gente tiene conciencia y son bastante grandes los hoyos, pero podría suceder más adelante. Claro, por lo mismo es que hemos llegado acá para contarle a usted, entonces, de esta situación, para que esté atenta, para que esté alerta. Si tiene que circular por acá, acá circula mucho vehículo, también mucha locomoción colectiva, al menos tres líneas vienen hasta el lugar y por eso es importante que usted sepa para que evite, por supuesto, ser víctima de algún accidente producto de estos furados que hay en la calzada. Toda la razón, Daniel. Vamos a seguir en contacto durante la mañana, así que gracias por esta primera información desde Palomares durante el transcurso y la mañana nos vamos a volver a encontrar. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, estas cosas que se abandonan y que pasa el tiempo, es bueno que usted nos cuente. Recuerde que en pantalla están todas nuestras redes sociales, nuestros teléfonos. Si usted nos quiere enviar fotografía a través de WhatsApp, cuéntenos. Nosotros nos armamos del tiempo suficiente para ir, para cubrir esta información y para que las autoridades se den por enterar. De todas maneras.